Si por ahora Pueblo mío, cuántas Nostalgias y penas Cuántas rosas y cayenas He encontrado en el camino Desde el día en que me marché Desde ese día He conocido tristezas Y desengaños Con el correr de los años Este humilde campesino Va buscando en su destino Un sendero Y mil porqués Si por ahora Pueblo mío, cuántas Nostalgias y penas Cuántas rosas y cayenas He encontrado en el camino Desde el día en que me marché Desde ese día He conocido tristezas Y desengaños Con el correr de los años Este humilde campesino Va buscando en su destino Un sendero Y mil porqués Pero por siempre Llevando tu recuerdo En mi memoria Poniendo en alto tu historia Por donde quiera que ando Y un escudo vas formando En mi fuerte trayectoria En busca de la victoria Que en mí tú estás esperando Y aunque el tiempo va pasando Tengo una raíz muy firme Y si un día tuve que irme Para exaltarte cantando Aún me la paso Es pensando Maquinando mi regreso Y hoy mi pueblo Te confieso Pronto estaré retornando Revoloteó Revoloteó mi inocencia En la acera de Damasio Donde un piano Donde Acacio Adriano y Doña Prudencia Y un remanso de vivencia Bajó por la última calle Cristalizando el detalle De esta canción en mi ausencia Siempre recuerdo los días Cuando la tarde caía Y que uno a alguien le decía Vamos a dar una vuelta Fulano a ver que se ve Y es que eran tus cuatro calles La única diversión Ni cines ni televisión Conocíamos tus hijos Por eso el paseo Era fijo Hablando de no sé qué Siempre recuerdo los días Cuando la tarde caía Y que uno a alguien le decía Vamos a dar una vuelta Fulano a ver que se ve Y es que eran tus cuatro calles La única diversión Ni cines ni televisión Conocíamos tus hijos Por eso el paseo era fijo Hablando de no sé qué Cuando uno iba madurando Y entraba a un patio de bolas Ponía un disco en la rocola Y despierto iba soñando Con la muchacha bonita Que le arrebataba el sueño Que a veces desde pequeños La estábamos anhelando Hoy que te estoy recordando Me ha golpeado la distancia Y el viento trae la fragancia Del patio que me vio jugando Siento que en mí están goteando Todavía las aguas del caño Donde yo iba a echarme un baño Y es que por ti estoy llorando Y es que por ti estoy recordando Y es que por ti estoy recordando Y es que por ti estoy recordando Gracias.